Hola, buenas, ¿qué tal? Eva Lozabe comienza hoy de retiro espiritual. Y es que ese es el plan para los próximos días de la bancada del Partido Liberal liderado por su jefe, el expresidente César Gaviria. En Eva Lozabe nos aseguran que aunque todavía no hay fecha definida para el retiro, va a tener lugar este mes de septiembre y allá los liberales nos dicen afinarán su línea legislativa. Y ojo, porque algunos senadores del partido se deben de estar enterando ahora por Eva Lozabe porque no han sido avisados. Y termino con un parecido. Aquí tienen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a este gatito de nombre Trump. Pues no sé si se parecen, pero eso debe de pensar el expresidente Ernesto Samper porque así es como ha decidido llamar al gato que le acaban de regalar y que apenas tiene seis meses. Pues la verdad, a Samper le queda mucho mejor cuidar gatitos que lidiar elefantes. Buenas noches.